¿Qué es el capítulo 30? En el capítulo 16 se nos habla del llamado de David, es ungido por el profeta Samuel, es un joven muchacho de unos 15 años de edad aproximadamente, porque Dios lo ha elegido porque tiene un corazón conforme a él para que ocupe el trono de la nación, para que tenga autoridad. David era un pastor de ovejas, perdido en las montañas de Judá, menospreciado por muchos, hasta por su propia familia. Y el profeta llega y lo tienen en cuenta muy a lo lejos a David, ustedes si han sido asistentes o conocen la Sagrada Escritura saben que fue el último que llega y Dios le dijo al profeta, es ese. El profeta había pensado que era el hermano mayor y Dios le dice al profeta Samuel, no, 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 lo que está delante de tus ojos no es, porque vos mirás con esos ojos naturales, el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, pero yo veo el corazón. Y eso es lo que Dios está viendo, sigue viendo el corazón. Usted me está viendo a mí, yo lo estoy viendo a usted externamente, pero Dios está viendo lo más profundo de nuestro corazón en este mismo momento. Dios conoce y disierne las intenciones de cada uno de nuestros corazones. Luego de eso le volvió a cuidar ovejas, pero llega un momento, el capítulo 17, ve que vamos rápido, lo pasamos rápido, el 16, donde él vence al gigante Goliat. Y ese muchacho, con 17 años, mata a un hombre de guerra, un gigante, un experto en armas, lo vence y pasa del anonimato al estrellato en un instante. Es muy querido por el rey Saúl y por el hijo de Saúl que se llama Jonathan. De hecho que Jonathan hace un pacto con David, el mayor en este caso bendice al menor y el mayor no era David, era Jonathan el príncipe. Y David llega a ocupar un puesto importante en el gobierno, tiene un buen pasar económico, se casa nada más y nada menos con una princesa, se llama Mical, hija del rey Saúl. Pero claro, ese hombre va desarrollándose, va creciendo, está siendo aceptado por todo el pueblo, es querido por todo el pueblo, es amado por todo el pueblo. Y despierta los celos en el rey Saúl, que era un hombre ya mucho mayor, pero los celos son destructivos, los celos alejan. La Biblia dice que Saúl desvariaba dentro de la casa porque una persona con celos desvaría, ve lo que no es real y se quedó solo, totalmente solo. El asunto es que persiguió a David hasta que en un determinado momento su odio hacia David, lo que en un principio fue amor a causa de los celos, se transforma en odio. Dicho eso es paso, cuidado con los celos. Y lo que antes protegió ahora quiere destruir a causa de celos. Y se entera la esposa de David que se llama Mical, y bueno, estamos por el capítulo 19 ya, y entonces tiene que huir porque Mical, la esposa, le dice, mi papá ha enviado a asesinarte. Y ahora presta atención porque aquí hay un crack en la historia de David. Lo teníamos a David en el capítulo 16 atrás de las ovejas, alabando a Dios, teniendo comunión íntima con el Señor. Lo tenemos ahora a David sirviendo en el reino, casado con la princesa, con una posición social, con una buena entrada económica. Y de repente va a perder eso porque Saúl busca para matarle. Así que pierde en una noche su esposa, su familia, y en esa misma noche sus ingresos, sus finanzas, sus economías. Perder un trabajo es triste, ha perdido alguna vez un trabajo y se ha quedado con los bolsillos vacíos. Es una situación compleja, pero en ese mismo día este hombre no solo pierde sus finanzas, sino que este hombre pierde el apoyo, la compañía de su familia, su esposa. Y tiene que escapar, tiene que huir. El hombre entra en un estado, tal vez, permítanme decirlo, de desesperación, no lo dice la Biblia. Yo quisiera tener otra palabra en la boca, pero me sale esa. Y el hombre, en esa su desesperación, sale corriendo a buscar a su pastor, que era nada más y nada menos, que el profeta Samuel, el que lo había ungido como rey o futuro rey. Yo no sé qué harías vos en un momento de crisis, en un momento de apuro, en un momento de dificultad. Un día que es nefasto, es doloroso. Un día que es de duelo, porque cuando se pierde una familia hay un duelo. Cuando se pierde un trabajo hay un duelo. Hay diferentes niveles de duelo, obviamente. Y se tiene que acostumbrar, porque ¿qué es duelo? Duelo es un proceso de acostumbramiento a algo nuevo, algo que se ha modificado, que cambió, algo que no va a ser más como era. Entonces, ahora me tengo que adaptar a lo nuevo. Y ese proceso psicológico, emocional, de adaptación a lo nuevo, me lleva un tiempo. ¿Está bien? Cuando se pierde una familia hay un duelo, todos lo sabemos, ¿no es cierto? En un divorcio, en la destrucción de un matrimonio, se provoca un duelo, se pierde un trabajo, se pierde un negocio, me fundí en el kiosco, lo que sea. Se produce un duelo. Obviamente, si se muere un ser querido, el duelo es distinto también. Ahora, mis queridos hermanos, este hombre en ese momento de presión, en ese momento de dolor, sale corriendo a buscar a su pastor. No sé qué haríamos nosotros, tal vez lo mismo. La primera persona en la que pensamos que nos puede tener una mano. El hombre de Dios, el que ora y Dios lo escucha, el que tiene la respuesta para todo. Y ahí vamos corriendo al pastor. Pero dice la Biblia que no le duró mucho, tampoco el apoyo, el punto de apoyo de su pastor, porque Saúl se enteró. Y lo va a buscar a donde está junto con el profeta Samuel. Y tiene que huir también de ahí. Así que él pierde primero el apoyo de su casa, pierde el apoyo de la economía. Ahora está perdiendo a ese punto de apoyo, a esa muleta, llámale como quiera, llamada pastor. Y entonces este muchacho, David, sale corriendo otra vez, y permíteme que vuelva a utilizar esta palabra, a buscar ayuda. Pero esta vez la ayuda la busca en su amigo íntimo, que se llamaba Jonathan, con el que había hecho el pacto. ¿Se acuerdan que conté recién? Y entonces va y busca cobijo, una palabra de aliento, un abrazo fraterno, como dice el tango, donde morir abrazado. Y así lo recibe, pero también se entera Saúl. Y al enterarse Saúl lo va a perseguir y entonces tiene que huir. Y el hombre otra vez sale corriendo, como a veces hacemos nosotros ante problemas y crisis, buscando ayuda en determinado lugar. Y resulta que la familia la pierdo, el dinero lo pierdo, mi pastor no está, mi amigo tampoco. Y no porque no quieren, sino porque no pueden. ¿Está acá presente lo que le estoy diciendo? ¿Está atento a lo que le estoy diciendo? No es que no están porque no quieren, no es que no están porque no pueden, porque los seres humanos siempre estamos limitados en ocasiones de la vida. El asunto es que este hombre, David, se va entonces en ese momento a la ciudad de Nob. En esa era una ciudad de pastores, había sacerdotes, ochenta. Y él va en busca de otros pastores, se va a otra iglesia, en esta nadie me escucha, en esta nadie me atiende, en esta no me dan una respuesta. Y el hombre se va y pasa por ochenta pastores. Impresionante. Está en la Biblia lo que le estoy diciendo, no estoy inventando nada. Y este hombre, David, anda por el capítulo diecinueve, tal vez por ahí estemos. Y este hombre, David, en su, digamos, en su desesperación busca ayuda en esos pastores. Pero ¿sabe qué? Esos ochenta pastores tampoco pueden. Porque también se entera Saúl que está en esa ciudad. Esa ciudad significa lugar alto, Nob significa lugar de refugio. Es un lugar correcto a donde uno puede llegar a ir. Humanamente hablando, ¿está bien o no? Sin embargo, esos pastores tampoco pueden. Y allí David entra en una crisis y en el capítulo veintiuno del verso diez al quince, en el veintiuno, estoy en el primer libro de Samuel veintiuno, del verso diez al quince, dice que él decide al final irse al mundo, entre comillas. Irse a los filisteos, a la tierra de los filisteos, a la ciudad filistea que se llamaba Gat. Y en Gat había nacido nada más y nada menos que Goliat. A quien él, tiempo atrás, le había cortado la cabeza. Imaginate cómo este hombre fue tomando decisiones en su desesperación equivocadas, que lo terminan llevando a una ciudad de enemigos, que lo terminan llevando a la ciudad filistea de Gat. Y dice que cuando los vieron los soldados filisteos, un hombre que a causa de esas, perdónenme que lo diga, de esas malas decisiones, pierde hasta la dignidad. Porque cuando los soldados filisteos lo vieron y lo llevaron al palacio del rey filisteo que se llamaba Aquis, en realidad Aquis era el título del rey. Así como en Egipto estaban los faraones, en filistea estaban los Aquis. Por eso vas a leer muchas veces Aquis en la Biblia. El Aquis de no sé cuándo, el Aquis, pasaron 500 años y todavía se llama Aquis. No, Aquis es el título del rey. Bueno, este Aquis, lo ve y le dicen los soldados, este no es David el rey de la tierra, un hombre sucio, abandonado, un hombre mal trazado, un hombre que fue un grande. Lo estamos viendo ahora en esas condiciones, en ese estado. Qué lamentable, qué triste, ¿no? Qué triste. ¿Por qué? Porque en un momento de desesperación no hace lo primero que tiene que hacer. Y lo primero no es correr al pastor, ni al amigo, ni a los otros pastores. Lo primero no es confiar en que tengo dinero en el bolsillo o confiar en que tengo una esposa, una esposa, una casa. Lo primero es recurrir a Dios. Ese es el orden. Bueno, el asunto es que el rey Filisteo Aquis, cuando lo ve, David, ¿no es cierto? Ustedes conocen la historia y si no se la cuento muy rápido, comienza a babearse, se hace loco, escribe en las paredes y en las puertas con los dedos. Y dice en las Sagradas Escrituras que cuando el rey, ahí está el humor de Dios también, porque era el fin de David ese. David en un momento de presión dice, al final me va a matar algún día Saúl. Mejor me voy con los enemigos, que me maten los enemigos. Se olvidó de que Dios lo ungió para ser rey. Nunca te olvides de que Dios te unge para que gobiernes, para que seas un rey, para que seas una reina, para que tengas poder, dominio, autoridad sobre las adversidades, sobre los problemas, sobre las necesidades. Nunca te olvides que las crisis no están para destruirte, que los problemas no están para arruinarte. Al contrario, vos sos la solución a los problemas, porque cuando había un gran problema, el mundo estaba desordenado, así era un caos. Dios pone un jardín y en el jardín a quien pone, a Dan y Eva, y les dice que llenen la tierra, que la tierra sea también un jardín. Es decir, a Dan y Eva, ustedes y yo, hemos sido puestos en este mundo para solucionar problemas. Aleluya. Los problemas no están para matarte, los problemas están para los que superés, para que los soluciones. Y quiero decirte que como David tenés la autoridad, él te ha llamado a ser un rey y una reina también. ¿O no lo somos, reyes y sacerdotes? El asunto es que este hombre, el rey filisteo, dice, ahí está el humor de Dios que le decía, no, pero me faltan locos en mi casa para que me tenga un loco más. ¿Cuántos locos habrá habido en la casa de aquí? Dice, no quiero más locos, estoy cansado de locos, dijo. Échenlo, no ve que está demente. Y entonces David sale y ahí está el capítulo 22 y la famosa cueva de Adulán. Y es la cueva de Adulán, en el máximo silencio, en la máxima soledad en medio de ese desierto, donde no hay distracciones de ningún tipo, donde aparentemente, y lo digo de estas palabras porque no es tan aparentemente, es así, aunque no lo dice la Biblia, él vuelve a reencontrarse con Dios. Con ese Dios que tanta comunión tenía cuando estaba detrás de las ovejas. Lo que pasa es que el trajinar, el reino, las responsabilidades, hicieron que él un poco empiece a confiar tal vez en otras cosas. Por eso dije, qué error no recurrir primero a Dios. Cuando esté en un momento de adversidad, no vaya a buscar a su pastor en primer lugar. Vaya a buscarlo. Pero tiene que estar en segundo, en tercero y en cuarto. En primer lugar es Dios. ¿Está bien? Siempre en primer lugar es Dios. Porque si no, como David, va a salir corriendo como un loco para llegar a ninguna parte. Para terminar dando lástima, perdiendo su dignidad, como dije recién. Y estando en la cueva de Adulán, ahí vuelve a tener un reencuentro con el Señor. Es como que el Señor le dice, David, ¿te cansaste de buscar ayuda en todos lados? ¿Te la dieron? ¿Son muy malos, David? No, no eran malos. Eran seres humanos. Eran hombres de carne y hueso como todos nosotros, llenos de limitaciones. Que a veces queremos hacer el bien, pero no siempre tenemos el poder para hacerlo. La buena noticia es que Dios no solo quiere, sino que puede. No se queda con el deseo de hacerlo, sino que Él tiene la autoridad, el poder para hacer el bien. Porque tu Dios, mi Dios, es todopoderoso. Porque no existe lo imposible y no existe lo difícil para Él. Por eso recurra al Señor y del cielo vas a obtener tu respuesta. Y la respuesta de Dios siempre es una respuesta que bendecirá tu vida, tu familia. Tu porvenir será un porvenir de gloria. Cuando priorizas a Dios, cuando buscas a Dios, cuando en primer lugar lo pones al Señor. Jesús lo dijo de esta manera. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vienen como añadidura. Amén. Entonces acá surge una pregunta. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Te pasó alguna vez en la vida situaciones críticas donde no sabías qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Y muchas veces sí sabemos qué hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Porque son decisiones muy difíciles de tomar. Yo quiero cantarles una canción. Una canción que es una oración. Una oración que hice yo. Y que lo que dura la canción, duró la oración. Que habla de esto. Por favor, si me acompañas con esa pista, por favor. Presten atención a la letra. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Y si sé qué hacer, cómo hacer, no es tan fácil decidir sobre los demás, cuando no se da más, cuando no se da más. A expensas de qué, qué debo esperar, de una situación no provocada. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Cuál es el límite? Y me respondió, Él me respondió, tus fuerzas, Él me respondió, tus fuerzas, Él me respondió. Son tus fuerzas, Él me respondió, tus fuerzas, Él me respondió, tus fuerzas. Él me respondió, tus fuerzas, Él me respondió, tus fuerzas, el límite, son tus fuerzas. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Y si sé qué hacer, cómo hacer? No es tan fácil decidir sobre los demás, cuando no se da más, cuando no se da más. ¿A expensas de qué, qué debo esperar, de una situación no provocada. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Cuál es el límite? 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 que puedes hacer. Busca de Dios. Tus fuerzas y las mías están limitadas. La Biblia dice, haz lo que te venga a la mano para hacer según tus fuerzas. Pero presten atención a esto. David se gastó sus fuerzas, porque las fuerzas del hombre siempre son limitadas. Pero cuando David se encuentra en esa soledad de la cueva de Adulán, él se da cuenta que sus fuerzas no son tantas. Él se da cuenta que no es tan inteligente. Él se da cuenta que no tiene tantas habilidades. Y cuando uno reconoce que no tiene fuerzas, que no es tan inteligente y que no tiene tantas habilidades, empieza a reconocer su total y absoluta dependencia de Dios. Aleluya. Y de la cueva de Adulán, ¿quién salió? Salió un hombre diferente, tremendo. Y ahora sí vamos a la predicación. Le dije que no íbamos a las 5 de la mañana. Vamos a leer lo que dice, y acá sí lo vamos a leer, lo que dice el capítulo 3. Si vos viniste para córreme con el piano, porque yo sé, los predicadores, los pastores sabemos que cuando se suben es porque ya te están. Pero podés quedarte. Gracias. Vamos al capítulo 30, verso 1.31. Porque ahora vamos a ver una actitud diferente. Es otro momento de crisis de David. Es otro momento de mucha dificultad de David. Pero vas a ver qué diferente que reacciona David. Él aprendió la lección en la cueva de Adulán. Podemos leerlo todos juntos, lo leemos de aquí. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclac le habían asolado a Ciclac, le habían prendido fuego. Sigamos adelante. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte. Es decir, no había sangre, no había cuerpos, no había muertos. Se los habían llevado, los habían secuestrado a las familias. Sino que se los habían llevado. Vino pues David con los suyos a la ciudad. Y aquí, que estaba quemada, sus mujeres y sus hijas habían sido llevados cautivos. Ahora, déjalo en ese versículo. No, 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 no en ese que estaba. No, perdón, que pusiste recién. Ey, déjalo ahí. Usted imagínese esa situación. Para David fue difícil perder su mujer primero, perder su trabajo y todo lo que perdió. Pero acá, acá perdió su familia completa. Acá se la secuestraron. ¿Te imaginas llegar a casa después de esta reunión? Y te encontrás con que los ladrones entraron, no te dejaron nada y los pocos que no pudieron llevarlo, prendieron fuego, te incendiaron la casa y como si fuera poco. Te secuestraron la familia, se llevaron tus hijos. Es una situación de crisis, ¿no? No podemos negarla. ¿Qué hacer? Cuando no sé qué hacer. ¿Qué situación, mis hermanos? Y entonces, ¿qué hicieron? Y lo primero que hace uno en esos momentos, llorar. ¿Qué hicieron? Digo, amigo, lloraron. Dice que a los gritos, alzaron la voz a los alaridos, lloraron. ¿Hasta cuándo? Hasta que no tuvieron ni fuerza para llorar. ¿Te pasó alguna vez en la vida que te secaron las lágrimas? Que ya no te salían ni las lágrimas. Que lloraste tanto que ya no hay más para llorar. Pero el dolor está ahí. Hay que tener cuidado con eso. Porque yo les hablaba de duelo hace un rato. Cuando se pierde un matrimonio, cuando se pierde un trabajo, cuando hay una situación. Esto es un duelo. Y es lícito llorar. Hace bien llorar. Nos lava por dentro. Nos desahoga. Llorar es sanador. Siempre que le pongamos un límite. Siempre que le pongamos un límite. Porque ¿hasta cuándo vamos a llorar? Otra pregunta que les hago. ¿Hasta cuándo? Toda la vida vas a llorar. Toda la vida vas a llorar porque fracasaste ayer, porque te fundiste en el negocio, porque se te fue el marido, porque no sé qué hizo tu mujer. Toda la vida vas a llorar. Es una pregunta que les hago. Porque cuando uno deja de llorar y sigue con el dolor, eso mismo se puede transformar en lo que dice el verso 5. Pon el verso 5, hijito. Bueno, las mujeres de David también. También David. El 6, a ver. Perdió su familia. Y miren lo que dice el verso 6. Que David se angustió mucho. Mucho más de lo que ya estaba. A él también le robaron la casa. A él también se le prendieron fuego. Y a él también le robaron su familia. Se lo secuestraron. Y encima de esto, hablan de matarle, de apedrearle. Pues todo el pueblo estaba, ¿cómo? En amargura de alma. Cada uno por su hija, por su hija. Más David, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Ahí está. David aprendió la lesión en la cueva de Adulán. David no salió corriendo a cualquier lado. No se puso a discutir. David se fortalece en el Señor. En esos momentos, mis hermanos, el único que te puede dar las fuerzas es Dios. ¿Quién te la va a dar? El pastor. ¿Quién en el caso de David? ¿Quién te la va a dar? Los 80 pastores no sé dónde. ¿A dónde va a buscar la fuerza? ¿Los filisteos, el mundo va a buscar la fuerza? No. El único que te puede dar la fuerza es el Señor. Fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es una fuerza, un poder de fuerza inacabable. Tus fuerzas, mis fuerzas son limitadas. En la cueva de David, en la cueva de Adulán, David se dio cuenta que sus fuerzas estaban terminadas. Por eso se fortalece. Él aprendió a fortalecerse en el Señor. Tenemos que aprender a fortalecernos en Dios. Tal vez hoy estás viviendo un día soleado, maravilloso. Pero viste que la vida es una sucesión de día y de noche. No sé mañana. Que ya ya saliste de una crisis tan difícil que hoy ni te acordás. Pero que te hizo llorar y mucho. Ahora, si no le pones un límite a ese llanto, eso se puede transformar en resentimiento, en odio, en rencor hacia los que te hicieron llorar. Guarda con eso. Vinieron de un encuentro recién, algunos dieron testimonio de la importancia del perdón, ¿no? Guarda con eso. Porque ese dolor, ese llanto, justificado, si no le pones un fin, se puede transformar dentro de tu corazón en ese odio, en ese resentimiento, en una amargura. El verso 7, hijo. Y dijo a David, el sacerdote de Abiatar, hijo de Aimelec, yo te ruego que me acerques de Abiatar a Sarcó, Abiatar a David, sigamos leyendo. Y David consultó a Jehová, consultó a Jehová, qué bueno. ¿A quién consultó primero? Al Señor, se fortaleció en él, consulta al Señor. Voy a perseguir a estos merodeadores, yo los voy a poder alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Ahora, es un paso de fe, porque el hombre se fortalece en el Señor y mire lo que dice el verso número 8, porque no sabe a dónde van, no sabe a dónde están los merodeadores. Él sale sin saber a dónde. Presta atención a esto, porque a veces en la vida tenemos que dar esos pasos, ¿no? Y Dios se va a encargar de ir abriéndonos el camino a medida que vamos avanzando. Partió pues David, él, y con él, ¿cuántos? 600 hombres. Y dice que llegaron hasta el torrente Besor, donde se quedaron algunos. Verso 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados, no pudieron pasar el torrente. Acuérdense, hacía tres días que venían viajando. Se encuentran con ese dolor. Las fuerzas ya no le dan más. Gritaron hasta que perdieron las fuerzas. Ahí hablan de matarlo. David se fortalece en el Señor. Consulta al Señor. David obedece al Señor. Ahora, fíjese esa actitud de David, cómo transformó aún el corazón de aquellos que hacía cinco minutos atrás estaban diciendo que lo querían matar. Mira, aunque se levante gente que te odie, que quiera matarte, si te fortalece en el Señor, consultás a Dios y caminás conforme la dirección del Señor, no habrá mano que se pueda levantar contra ti y salir en victoria. Ninguna arma forjada puede entre con un hijo y una hija de Dios. Ninguna arma forjada puede entre con un hijo y una hija de Dios. Aleluya. Ahora presta atención a esto. Dice que 400 de los 600 siguieron adelante. Porque David siguió adelante. Diga conmigo, hay que seguir adelante. Y si el duelo no puede durarte toda la vida, tenés que seguir adelante. Tenés que seguir adelante. Diga conmigo, tengo que seguir adelante. No sé cómo, pero hay que seguir adelante. Amén. Con la fuerza de Dios seguimos. Pero hay 200 que se quedaron. Hay 200 que no lo acompañaron. La pregunta, ¿se quedaron por malos? No, se quedaron porque no daban más. Hay gente que te acompañará hasta el torrente de besor en la vida. Hay gente que si no te acompaña más allá, no porque no quiere, es porque no puede. Es porque está cansado, es porque no da más. Pero David saca fuerza y debilidad. Él sigue adelante. Y le acompañan 400. Sigamos leyendo. Y encontraron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron... Egipcio. No dice un hebreo, no dice uno del pueblo. Dice un egipcio. Tenga presente eso. Al cual trajeron a David y le dieron pan y comió, le dieron a beber agua. Seguimos leyendo. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasa. Y luego que comió, volvió en él su espíritu. Es decir, el hombre estaba más con el arpa que con la guitarra, ¿me entiendes? Volvió en él el espíritu. Estaba más muerto que vivo porque no había comido pan ni bebido agua por tres días y tres noches. Verso 3. Y le dijo David, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? Y responde el joven, yo soy un egipcio. Soy un siervo de una malecita. Y él me dejó hace tres días porque estaba yo enfermo. Mira el corazón de la malecita. En la malecita lo abandonó porque estaba enfermo. Lo abandonó para que se muera como un perro hay. Qué diferente el corazón de David. Tenga presente que David tenía una necesidad muy grande. Tenga presente que David tenía premura. Tenga presente que le habían robado a la familia y David estaba persiguiendo a los que le habían llevado a la familia. Pero en el camino Dios le puso uno que estaba peor. ¿Hola? Siempre delante tuyo va a haber uno que esté peor. Siempre. Y eso tiene dos razones de ser. Una es para que no te quejes tanto. Como dice el dicho, a veces nos queja muy lleno. Pero otra es para que tengas la oportunidad de tener misericordia para con el que está peor que vos. Porque cuando vos tenés misericordia de alguien, Dios se encarga de tener misericordia de vos. Cuando vos pensás en ese, Dios va a pensar en vos mañana también. ¿Qué habría pasado si David en su premura, en los camellos, los caballos, no sé en qué andaba, le pasaba por encima al egipcio? Después todo era un egipcio. Un egipcio que se estaba muriendo. Estoy demasiado apurado como para detenerme, atenderle una mano a un dolido, a un necesitado. No en vano la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Hizo lo del buen samaritano. Él no lo rodeó y pasó. Él se quedó, lo alimentaron, hicieron que reaccione. Y una vez que reaccionan vienen todas estas preguntas. Ahora, si David le habría pasado por encima a ese hombre, nunca habría tenido la respuesta que necesitaba. Porque él salió a perseguir a los merodeadores. La pregunta es, ¿a dónde estaban los merodeadores? Este tenía la respuesta. Acá hay un principio enorme. Nunca, jamás menosprecies a nadie. Ni siquiera un egipcio moribundo. Porque Dios en un egipcio moribundo puede tener la respuesta a todas tus preguntas interrogantes. A veces nosotros miramos a los grandes, ¿no es cierto? Vamos, busquemos el pastor, el profeta, que me ore, no sé quién. Hermano querido, a veces la respuesta está en las personas más sencillas allá afuera. Egipcios, ¿eh? Por eso, nunca menosprecies a nadie. Porque Dios te puede sorprender. Porque en ese moribundo estaba encasulada la respuesta para la vida de David. Aleluya. Y nunca te olvides de hacer misericordia. Porque cuando la necesites, el Señor la hará de ti. Allí estaba la respuesta. ¿Me llevarás a esa tropa? Le hace la pregunta, ¿no? Volvamos al verso, ¿dónde estábamos? El verso que sigue, por favor. Yo me estoy adelantando. Pues hicimos una incursión por parte del neguelo, cereteo, cereteo, cereteo. El otro, ya pero el pastor Carlos, el otro, es rápido. Y bueno, ustedes me ponen un reloj ahí, ¿qué quieren? Y le dice David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dice, júrame por Dios que no me matarás, me entregarás en manos de mi amo y yo te lo llevaré. El verso 16, por favor. Lo llevó pues y allí estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín. Acá hay una enseñanza que nos dejan los enemigos. Cuando Dios te dé una victoria, no te duérmanos la orela. Cuando Dios te dé una victoria, está bien que festejes, está bien que te pongas feliz, pero acordate que después de la victoria debemos seguir firmes, porque Satanás no pierde el tiempo. ¿Escuchaste lo que dije? Este es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Ellos, los enemigos, recogieron el botín, están desfiles, están todos tirados, esparramados la tierra, están todos borrachos. Y David, David los venció. Entonces, cuando Dios te dé victorias, otra vez, no te duermen los laureles. Permaneces firme, a ver. Vamos con el verso que sigue, hijo. Los hirió David de aquella mañana hasta la tarde, es decir, el día completo los persiguieron. Ese día se acabaron los amalecitas. Ese día se terminaron los amalecitas. Lo que no hizo el rey Saúl, lo hizo David. Porque Dios lo mandó, esto es otra historia, me voy a robar unos minutos más. Dios lo manda a Saúl a terminar con los amalecitas, por medio el profeta Samuel. Y la Biblia dice que Saúl hace caso a medias. Diga conmigo, hace caso a medias. Oigan, a Dios se le hace caso 100% a medias. Porque la mitad de obediencia no nos sirve. Y Saúl perdonó al rey amalecita que se llamaba Agag. Tiempo después, ese descendiente de Agag, que estaba en la tierra cuando fueron cautivos los judíos, planificó en un solo día exterminar el pueblo de Dios. Esa es otra historia. Pero fíjese, porque no terminó con lo que Dios le mandó, pero David sí pudo vencer el resto de las amalecitas. Nunca más se volvieron a levantar. Huyeron en camello, dice el verso 17, por favor. 18. Y libró David todos los amalecitas, habían tomado a sí mismo, libró David a sus esposas. ¿Qué más? Y no le faltó cosa alguna, ni grande, ni chica, de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Imagínense, todo lo que tenían en la aldea donde vivían, que se llamaba Ciclar, más todo lo que estos habían robado en todos lados. Porque todo lo que el diablo te robe, te será devuelto con creces. Como dice por allí, ¿no? Las Sagradas Escrituras, lo que el orugo, el saltó y el revoltón te comieron, será recuperado. Como dice también el libro del profeta Zacarías, hoy te anuncio que te restauraré el doble, oh, prisionero de esperanza. Nunca pierdan las esperanzas. Y si de algo vas a ser prisionero, que sea de esperanza, mi hermano. Porque Dios te anuncia hoy que te restauraré el doble de lo que se te ha robado. Mucho más del roble recuperó David en esta ocasión. Vamos al verso 20. Tomó también David todas las ovejas, el ganado mayor, trayéndolo delante. Decían, este es el botín de David. ¿Te das cuenta? Horas atrás, hay que matarlo. Horas después, lo están aplaudiendo. Otra enseñanza grande que nos dice acá en la Biblia es no escuchar lo que nosotros se dice. ¿Me estás siguiendo? Ni cuando te aplauden, ni cuando te, perdóname la frase, ni cuando te cuerean. ¿Qué más? Y vino David a los 200 hombres que había quedado cansados, que no habían podido seguirlo a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente del sol. Y ellos salieron a recibirlo a David y el pueblo con que él estaba. Y cuando David llegó a la gente, lo saludó con paz. Paz, muchachos, paz. Tengan paz. Hemos recuperado lo que el infierno nos quitó. Aleluya. Tengan paz. Verso número 21. 22, perdón. Entonces, todos los malos y perversos, de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No le vamos a dar del botín. Que cada uno se llaya con su mujer, su hijo. Ahora, fíjese que hay 200 que no lo acompañaron a David. Y yo dije hace un rato, no por malos, sino por cansados. Pero hay 400 que sí acompañaron a David. Y sin embargo, entre esos 400 había malos y perversos. No todos los que te acompañan hasta el final pueden que sean buenos. Hay que tener los ojos bien abiertos. Aleluya. Porque a lo mejor te están acompañando hasta el final porque saben que sos el que tenés la capacidad de recuperar lo que el diablo robó. A lo mejor te están acompañando hasta el final porque quieren ver cómo te usufructúan. A ver qué te pueden quitar. ¿Te estás dando cuenta lo que dice ese versículo? Vamos al verso 22. ¿Cómo no va a tener el corazón como el corazón de Dios? David, cuando dice, no hagan esto. ¿Quién les va a escuchar a ustedes? Lo que Dios nos ha entregado en la mano. Y vinieron con nosotros. Al verso número 24 dice, ¿Quién les va a escuchar en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será también la parte del que se queda con el bagaje. Es decir, pero soy yo el que me juega el pellejo, podrían decir algunos. Soy yo el que tuve que hacerle frente a la dificultad. Soy yo el que pagué el precio. ¿Por qué tiene que disfrutar el otro que se estuvo rascando acá en la casa? Porque eso se llama amor. Porque si de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Aleluya, amén. Por eso un corazón conforme al corazón de Dios tiene David. Porque él es el que se jugó el pellejo. Pero los malos y perversos dijeron, esto es para nosotros. Ellos que se lleven la mujer y los hijos nomás. No, no. La misma parte para nosotros, les va a tocar a ellos que se quedaron atrás. Qué grandeza, hermano. Qué grandeza. Qué falta de egoísmo en el corazón de este hombre. En el verso número 25 dice, Y cuando David llegó a Ciclac, envió del botín a los ancianos de Judá, a sus amigos, diciendo aquí, un presente para ustedes del botín de los enemigos de Jehová. Seguimos leyendo. Y envió a los que estaban en Betel, en Ramón, en Negev, en Jatir. Seguimos leyendo. En Aroer. Bueno, esos son nombres raros, ¿no? Seguimos leyendo. Todos esos nombres raros. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo los nombres raros. En Hebrón. Y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. ¿Qué hizo David? Hay otro principio enorme. David no se olvidó de los que le habían ayudado cuando él estaba mal. David no se olvidó de los que le habían tendido una mano cuando él la estaba pasando mal. Él ahora está bien. Él ahora tiene riquezas. Él ahora tiene abundancia. Él ahora ha recuperado todo. Él ahora está siendo engrandecido. Y él va a compartir eso con los que un día, cuando él era nada, le tendieron una mano. Nunca, jamás te olvides de aquellos que te ayudaron cuando nadie te ayudó. Tal vez hoy estás mejor que muchos de ellos. Pero no te olvides de eso. Yo nunca me olvido del primer hombre que a mí me dio un púlpito. Ya partió la presencia del Señor. No me olvido de él. Como tampoco me olvido de las bendiciones que recibí en esta mi casacita con la vida. De quienes me han tendido una mano. De quienes confiaron en mí. De quienes me abrieron una puerta. No me olvido de los que pusieron un plato de comida en mi mesa. No me puedo olvidar de eso. ¿Sabe cuál es el principio? Agradecimiento. Seamos agradecidos. Yo quisiera que se pongan de pie, por favor. Perdón si fui rápido, pero ese reloj... Pónganse de pie. Denle la gloria al Señor. ¿Vieron los dos contrastes? En el David desesperado y en el David que aprende a fortalecerse en el Señor. ¿Vieron la diferencia? Pongamos en práctica estos principios de este capítulo. Amén. No de lo que leímos del 16 en adelante. O lo que hablamos de este capítulo. Yo quiero cantarte otra canción. Si me lo permití. Y si no, la voy a cantar igual. No te preocupes. Pero un poco habla de esto. Porque hay gente que había dejado de soñar. Hay un versículo que yo me pasé por alto. Que está en Génesis capítulo 23, 1, 2 y 3. Se murió Sara. También en un tiempo de duelo. 127 años tenía Sara. La esposa de Abraham. Es la única mujer en la que se dice la cantidad de años que tenía cuando murió. Tiene que haber sido algo importante Sara, ¿no? Ahora imagínate 127 años. ¿Cuántos años habrá tenido Sara cuando se casó con Abraham? Mujer jovencita. Se casaban chicas en aquellos tiempos. 15, 16. La cantidad de años que vivió Sara con Abraham. Y Abraham fue el único esposo que Sara tuvo. Y Sara era la única esposa que Abraham tenía. Por lo menos hasta ese momento. Por lo menos hasta ese momento. Y dice que cuando se muere Sara. Bueno, ahí lo tienen, ¿no? ¿A qué hizo Abraham? Fue a llorarla. Fue a hacer el duelo y a llorarla. Está bien. Otra vez la pregunta. ¿Hasta cuándo voy a llorar? Perdí la familia. En este caso se le murió la esposa. No es poca cosa. Pero la pregunta. ¿Hasta cuándo voy a llorar? Y fue a llorarla. Y el verso 23. El verso 3 dice. Y se levantó Abraham delante de su muerte. Ahí está. Esa es la clave. Lloro un rato. Y me levanto delante del muerto. Hola. Porque la vida sigue igual. Así cantaba Sandro, ¿no? Al final la vida sigue igual. ¡Hey! No, es que están muy serios. Me asustaron. Por eso les salí. Y cómo será que se levantó el viejito delante de su muerte. Que se casó más adelante con una señora que se llamaba Setura. Y que cuando tenía 6 años estaba casi muerto. Pero viene el hijo. Y el venir el hijo lo revivió el viejo. Porque con Setura tuvo otros hijos. Es impresionante. ¿No les parece? Digo, amigo. La vida sigue. Hay que levantarse. La vida sigue. Mientras estemos en este mundo es porque Dios todavía no terminó con nosotros. Algo del propósito eterno está pendiente. Si no, estaríamos en su presencia. ¿Qué diría el apóstol Pablo? Es mejor que estar acá. Bueno, él decía eso. No sé vos qué decís. Diría el pastor Carlos. Yo la paso bomba. Quiero seguir viviendo acá. Pero no tengo miedo. Así tengo que partir. Mis hermanos queridos. La vida sigue. Y tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir peleando. Mirá lo Abraham. Se levantó. Y Abraham podía ir ya con ciento y pico de años. El viejo. ¿Qué más me queda que dejarme morir? El viejo vivió hasta los 175. Mis hermanos. Siguió embromando ese viejo hasta los 175. Se buscó otra vieja y le hizo hijo. Hasta los 175 vivió. Es para que se ríen un poco. Porque están muy, muy serios hoy. Vamos. La vida sigue. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te ruego que tu gracia y misericordia esté sobre cada uno de nosotros. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Recién decíamos qué hacer cuando no sabemos. Y si sabemos, es difícil decidir sobre otras personas, Señor. Pero también a veces, como a David, se nos puede derrumbar todo. Más que importante es no dejar de soñar. Estos hombres habían perdido la fe. Habían dejado de soñar. Pero David, cuando se fortaleció en ti, como debemos hacer nosotros, revivió sus esperanzas, Señor. No permitió que su fe y sus esperanzas mueran. Y esas esperanzas, a ese prisionero de esperanza le hicieron recuperar todo lo que había recuperado, todo lo que había perdido en manos del ladrón. Aleluya, 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 aleluya. Para terminar, quiero cantarles esta canción. Cuando todo se derrumba a tu lado. Cuando las cosas, cuando las cosas parecen no salir, cuando los vientos te golpeen fuerte, no lo olvides, Dios siempre está allí. Cuando sientas que ya nadie te acompaña, y te envuelva con su frío la soledad, y se marchiten los más bellos jardines. No lo olvides, Dios siempre está allí. Él está allí, para consolarte. Él está allí, no te dejarán. Él está allí, teniendo su mano. Él está allí, vuelve a soñar. Él está allí. Él está allí, para consolarte. Él está allí, para consolarte. Él está allí, no te dejarán. Él está allí, teniendo su mano. Él está allí, teniendo su mano. Él está allí, no te quedan Mondial. Piense, parecido a lo que le pasó a David, y tal vez lo pasa a nosotros ¿no? Cuando todo se derrumba a tu lado Cuando las cosas parecen no salir Cuando los vientos te golpeen fuerte No lo olvides, Dios siempre está allí Cuando sientas que ya nadie te acompaña Y te envuelva con su frío la soledad Y se marchiten los más bellos jardines No lo olvides, Dios siempre está allí Él está allí Para consolarte Él está allí No te dejará Él está allí Tendiendo su mano Él está allí Vuelve a soñar Él está allí Para consolarte Él está allí No te dejará No te dejará Él está allí Tendiendo su mano Él está allí Vuelve a soñar Él está allí Vuelve a soñar Él está allí Vuelve a soñar Claro que sí Dios no te deja y no te desampara Dale ese aplauso de gratitud y alabanza al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga ¡Gracias por ver!